Y denuncian presiones del Grupo Macri para evitar la publicación de un libro que será durante esta semana a propósito del grupo familiar del expresidente. Desde el Grupo Macri enviaron distintas cartas documento a la editorial Penguin Random House para evitar que se publique un libro escrito por el periodista de Página 12, Santiago O'Donnell, en base a la grabación de 17 horas de diálogos con Mariano Macri, hermano de Mauricio, y que cuenta intimidades del expresidente desde su época como estudiante en el Colegio Cardenal Newman hasta su actual llegada a la Fundación FIFA. La venta de IEXA, el correo, los peajes, los parques eólicos y las sociedades ocultas que aparecen en los Panama Papers son algunos de los temas que abordará el libro. Pese a que desde el Grupo Macri pretenden impedir la salida del libro, desde la editorial, en conjunto con el autor Santiago O'Donnell, aseguraron que los ejemplares estarán en las librerías en una semana.